Como habla Televisión Digital, estamos observando en estos momentos a los tres detenidos aquí en el sector del progreso, en esta operación de impacto. Como pueden observar ustedes, tres jóvenes y que, bueno, aquí las personas que ya saben a cómo se identifica cada una de las diferentes estructuras criminales, están observando pues algunas señas que son alusivas a ellos. Aquí se encuentra conmigo el comisario Molina en esta operación de impacto que han ejecutado ustedes. Bueno, hay que resaltar primero que un compañero nuestro, pues el agente de la DPI Jefferson González García, resultó herido producto de esta operación que realizamos, donde se capturaron a Oscar Santiago Vázquez y Martín, de 31 años, alias El Chago, un menor de edad que se le conoce como el alias El Chucky, y Eric Isaac Miranda, de 23 años. Estos jóvenes han sido detenidos por varios delitos. Primero, una orden de captura por asesinato múltiple en el 2018, del homicidio de tres personas, lo mismo que el delito de exportación ilegal de armas, de uso prohibido y uso comercial, atentado en contra de la autoridad policial, también asociación ilícita, y también son los sospechosos de haber cometido el asesinato o el homicidio de tres personas ayer, aquí en lo que es en la aldea de las minas. Para poner en contexto, se trata de una fémina, pero que murió ayer, que le dejaron el rótulo, porque nos habíamos confundido un poco con dos muertes violentas que han ocurrido de mujeres acá, pero se trata de dos jóvenes en horas de la madrugada y la dama que le dejaron un rótulo en su pintura. Exactamente, la joven que el día de ayer salió con ese rótulo y en la hora de la noche hubo otros dos homicidios de dos personas y ellos son los principales sospechosos. Nosotros estamos haciendo las diligencias correspondientes a efecto de deducir la responsabilidad, sumado a que, como ustedes pueden ver, uno de ellos, bueno, los tres son miembros activos de la Mara 18 y pues estaban generando bastante incidencia en cuanto a aspectos delictivos. Vamos a ser contundentes en la aplicación de la ley. Todas las acciones que cometan estos antisociales van a haber una respuesta inmediata, contundente, a efecto de poder darles captura. ¿Las armas que se les han decomisado? ¿Por qué obviamente hubo un enfrentamiento y el cual ha salido herido un elemento? Sí, una pistola 22, una UCI y una escopeta. Tenemos la certeza y estamos haciendo las diligencias porque estas armas son las evidencias de los crímenes que se cometieron y pues vamos a presentar a las autoridades correspondientes y posteriormente también vamos a hacer una visita a nuestro agente policial pues que está herido en el El Salvador. ¿Y eso le iba a preguntar? ¿El disparo se lo ha dado en un brazo? ¿Cómo se mantiene? Bueno, el disparo es un brazo, aparentemente tiene una factura. Nosotros vamos, ya está en atención médica, ahí en la ciudad de San Pedro, Zul, y nosotros vamos a estar atentos y la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional pues va a brindarle todo el apoyo a nuestro compañero por esta acción valiente que realizó en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, comisario Molina, brindándonos información completa de esta operación ejecutada aquí en el sector de las minas, en el Progreso de Lloro, como lo ha manifestado, serían pues miembros activos de esta estructura criminal, armas decomisadas, un fuerte enfrentamiento y ahora pues ya este elemento de la policía que se está recuperando en un centro asistencial en la ciudad de San Pedro, Zul. Información completa de esta importante captura ejecutada aquí en el sector del departamento de Lloro. Con el Tormen Jíbar, si no hay más consultas, regresamos con ustedes hasta el estudio.